Leone, como la legendaria familia de la mafia italiana, solo que ellas son siete mujeres mexicanas, buenas y luchadoras, que estarían dispuestas a dar la vida la una por la otra, para mantener la unión familiar que tan lejos las ha llevado. Usted tal vez no conoce a las siete, pero sí a la menor de estas luchadoras, la actriz y cantante Talía. Y seguro que también conoce a su hermana mayor, la actriz y también cantante Laura Zapata. Ellas forman parte de un matriarcado mexicano que hasta hoy se había mantenido en silencio. Pero hoy, en el show de Cristina, por fin, Talía y Laura, con su abuela, su madre y sus hermanas, se reúnen para compartir el secreto de su éxito. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Bueno, bienvenidísimas. Gracias, Cristina. Cuéntenme eso que yo no sabía, del matriarcado de ustedes, de lo que se dicen las Corleones, es como una mafia de siete mujeres. ¿Quién quiere hablar primero? Mira, aquí te voy a decir una cosa. A ver. Están tan nerviosas que no se pueden hablar. Don Yolanda no puede ser nerviosa porque ella es mi amiga y ella sabe que yo aquí, como los dentistas, no duele. Esto es con anestesia. Está más nerviosa que yo, Cristina. ¿Verdad que sí? Que yo que nunca he estado en público. ¡Ay! A mí me ha encontrado que usted es de Baja California. Sur. Y que usted allá es una especie de mariposita social, celebridad. Así que usted no me diga que nunca ha estado en público porque usted allí... Sí, pues es que me invitan a los festivales de ahí. Ajá. Mira, no puede ni hablar, es que no me las creo. Cuéntamelas, cuéntamelas cómo son. Solo una, mira, mi abuela... ¿Cómo son en la casa? A ver, cuéntame de la abuela. Mi abuela es... siempre anda contando chistes, siempre anda, pues, cantando, eso sí siempre anda. Y este... bueno, es así, ahorita está así. Todo el día. Y mi mamá, bueno, mi mamá es... Yo te contesto lo de las porleones. Un gendarme. A verle a las porleones. Pues mira que jugando, 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 poquito a poquito, poquito. Mira a mis nietos que están riendo. Bueno, pues nos fuimos uniendo las mujeres y somos una especie de porleones porque nos defendemos mucho, trabajamos mucho, intensamente, somos gente muy trabajadora y pues acuérdate que aquí estamos en la telva, en el asfalto y hay que estar muy unidas para estar donde quieres estar. Entonces es una especie de porleone de un poco en broma, pero un poco en serio sí lo hacemos para, pues lo que queremos, la finalidad y hasta donde queremos llegar, hay que ser un poquito fuerte. Hay que estar con los pies muy en la tierra y observando mucho todo para que todo salga bien. En el caso de doña Eva, usted tuvo que criar a su única hija sola porque tengo entendido que usted se divorció cuando Yolanda tenía como 10 años, ¿no? Sí, sí. Entonces en el caso de Yolanda, que sí tuvo 5 hijas, tu esposo, tú enviudaste, tu esposo murió cuando Talía tenía que edad. 5 años. 5 años. O sea que en realidad tanto a madre como a hija les tocó criar a sus hijos como madre soltera, sola. Ok. ¿Qué consejo le dan ustedes a las que están en la misma situación? ¿Cómo la hicieron? Porque ustedes tienen, por ejemplo, Yolanda, yo sé que de tus 5 hijas todas son profesionales. Sí. ¿Cómo tú sacaste tu gente adelante? Cuando tú enviudaste, ¿cómo tú hiciste con tantos niños? Pues un poquito, todavía me faltaba el conocimiento que, gracias a Dios, con el tiempo y en el terreno en que estamos, lo fui armando, pero se va dando todo bien y si lo vas encauzando... ¿Cómo te sentiste cuando enviudaste, por ejemplo? ¿Por Talía tan chiquitita, las otras todavía jovencitas? Todavía jovencitas, ya mi esposo casó a una y al año siguiente yo casé a otra de las hijas y a los otros dos años, para no decirte ya más, a los tres años que yo enviudé, estaban nada más mi hija Gabriela y Talía ya conmigo, porque las demás niñas y el resto de las otras niñas se acaban de casar y ya entregadas por mí. Entregadas como debe ser. Dice esta que quiere salir vestida de blanco en su casa. Siempre de mi abuela, de mi madre me han inculcado los principios, los valores, una familia unida, somos unidas, como roca sólida. Y eso es maravilloso, poderlo externar a todo el público, porque esa unión familiar que ahorita, en este siglo, está desapareciendo. Faltamos, bueno, a los jóvenes de pronto les faltan al respeto a sus padres o a entre hermanos. Tú no te atreves a hacer eso en tu casa, ¿verdad? No, yo no. Yo juego con mi mamá, cuando es cosa de trabajo, ahí sí me pongo, ¿verdad, mamá? Y tú de representante. Sí. Eso sí, de representante y de artista, ahí sí son unos llegos. Lo tenemos muy definido. Cuando se trata de ser la mamá, bueno, pues ahí, pero en cuanto es que es mi representada, cosas que no me gustan de ella, yo le llamo la atención y le exijo que me cumpla en determinados contratos que yo hago, aunque a ella no le parezca, pero definitivamente llegamos, hablando llegamos a una conclusión que hay que hacerlo, o ella cuando en un momento dado que yo le fallo un poquito en alguna cosa, me dice, ¿qué pasó contigo? Ajá. Entonces, ahí... ¿Tú aprendiste... ¿Qué es lo que es tan buena? El oficio, el oficio de representante lo tuviste que aprender sobre la marcha. Sobre la marcha. Porque antes de esto, tú eras ama de casa. Te digo que eso para mí es admirable de mi madre, porque de estar puliendo los pisos, cocinando todo, todo el día en la cocina, encargada de hijas, de mi padre que era muy estricto, o sea, de ser una ama de casa así, encerrada, quizá reprimida, ahorita, mira, los trae con látigo. A todos, a todos los que le ponen en cuenta. Esta es una mujer en México famosa por sus pantalones bien puestos, la señora Yolanda. Eso de ser representante, ¿por qué surgió? Ok, tengo entendido que tu hermana mayor, Laura, empezó en este negocio primero, y que cuando tú eres chiquitita, Thalía nació cuando la hermana anterior tenía 11 años, o sea, que esto fue como un pequeño accidente. Yo fui el error. Tú fuiste el error. O el pilón. ¿Por qué fue más? El pilón, no sé. Ya como un milagre. No, es que yo... Pasábamos por el frente a Palacio... A una tienda, sí. Había una cuna presa, y yo le decía a Yolanda, y ya estaba la grandecita. Mira, si tú va a encargar a otro niño, yo veo de dónde saco y te regalo esta cuna. Pero yo de broma, y un día me dice, mamá, pues hay que ir sacando los ahorritos porque ya encargué. Y luego, usted dice, no hay quinto malo, porque ella siempre buscó al hombre, ¿no? Quería varón. Un varón. Y dice, y ahora sí, porque dicen que no hay quinto malo, me va a salir un varón. Mamá, ¿qué fue? Pues el mismo sello, de belleza para caballero. Producto para caballero. Producto para caballero. Ah, tu hermana te metió en este negocio. Sí. Desde chiquitita te llevaban a concursos, a todo. Me llevaba al teatro, y yo me enamoré de eso. O sea, me enamoré de verla, como es mi hermana, y de pronto verla ser otra persona en el teatro, en el escenario. Y de pronto mi hermana, pues, decidió meterme a un grupo, me dijo, oye, ya, estás dentro de un grupo. Ajá. Grabé cuatro discos, y ya de ahí fue creciendo, fue creciendo. Y mi mamá, inexperta, empezó a darse cuenta de todos. Por ejemplo, Julissa le ayudaba mucho, ¿no? De hacer cosas, o toda la gente. Empecé por accidente jugando, jugando, y dándome cuenta. A veces, por ejemplo, cuando empezó la primera temporada de Vaselina, que, este, le llamaron. Vaselina es Gris, la de... Sí, la obra Vaselina, sí. Con Julissa, entonces yo quería pagarle a Julissa, oye, para que entre Thalía, ¿no? Sí. Y ya después, pues, me fui dando cuenta cómo es el negocio, y aquí estamos. Tú cuando viste que la carrera de Thalía iba en serio, dijiste, es mejor que yo me tome todo esto muy en serio. Así es. Cuando me agarraste y me dijiste... Me senté, porque te digo, todo era jugando, pero cuando me habló Luis de Llano, y me dice, ¿sabes qué? Que yo quiero que Thalía, este, va a haber una vacante. Ajá. En Timbiriche. En Timbiriche, quiero que Thalía entre ahí. Y quiero que lo pienses y, este, y me resuelves. Entonces ahí dije, a esto ya no vencé, esto ya no va, ya no se va jugando, va a estar en serio. Entonces yo agarré a Thalía y le dije, oye, mi vida, pues fíjate que aquí tú tienes la oportunidad o de que Dios te mande a estudiar muy bien y que llegues como una señoritinga muy bien educada para que, este, ya tengas un casuario bonito y... Idiomas y todo. En fin, o aquí se te presenta esto también, no sé qué es lo que decís. ¿Y qué decidiste? Decidió serlo. Pa'lante y pa'lante. Yo a las seis de la mañana quiero levantarme para... De todos modos sigo estudiando, de todos modos sigo preparándome, tengo mis clases particulares porque un artista tonto o vacío o sin conocimiento no sirve de nada. Entonces tengo, por ese lado, esa opción. Ok. Sé que el arte es una cosa importante de la familia porque me contaron que Yolanda, de joven, también quería ser artista, pero la abuela no la dejó y yo voy a venir con eso en el próximo segmento. Cuando regresemos le daremos la oportunidad al público también de hacerle un par de preguntitas a nuestras invitadas y esperen a Laura Zapata, quien no necesita presentación. Y a Federica Sodi, la hermana que todos consideran es la más animada y la castañuela alegre de la familia. Pero antes los dejo con Camila, sobrinita de Thalía, que entrevistamos en exclusiva y que nos reveló mucho de la vida privada del artista. Presten atención. Les voy a contar cuando me fui con mi tía a tomar un helado. Me fui a tomar un helado con mi tía en Bas... no me acuerdo en dónde. En un lugar. Y entonces... en Polanco, sí. Y me encontré a sus amigos. Nos encontramos a sus amigos. Y traían unas motos. Y entonces nos fuimos a andar en moto. Estábamos con Rodrigo Vidal. Ay, tenía un perrito que se llamaba Cochinada. Y lo pintaba de colores. Pero se le murió. Mira, Thalí es mi tía. Baila muy bonito. Pero solamente que el de la... el de la tene novela no sabía bailar. Y entonces ella tenía que bailar mal. Yo tengo un perro... Mira. Hay un perro grandote. Que tiene tres meses. Y mira. ¿Y sabes qué? Y... y... y lo machucaron. Un coche. Entonces... Y entonces... Este... Fue Carmelo, el chico de mi papá. Y... y entonces... Este... este... Tiene yeso. Y... y tiene aquí unas botadas. ¿Verdad? Todo el mundo dice que Thalía es increíble. Que qué energía. Que qué chiquilla. ¿Saben qué? La familia entera es igual. Desde la abuela hasta la enana esa que acabamos de ver. Esa se llama Marina. Es sobrina de Thalía. Tiene siete años. Y nos estaba hablando de su tía. Y el chisme de que Colunga no bailaba salsa. Ya nos lo contó aquí. Y es que hoy... Ya le enseñé, ya le enseñé. Menos mal. Estamos haciendo un programa especial, obviamente, con la familia de Thalía, que está conformada por puras mujeres que han luchado mucho para estar donde están hoy, señores. Y por qué abuela no dejó que Yolanda fuera artista. A ver. Mira. Qué raje. En ese tiempo... Qué rajo. Este... Este día era uno mío. Yo había nacido, estaba en cama y todo. Y me dice que tenía diez años. Y fueron varias amiguitas de las... Allí donde... Ajá. A invitarla a ir a una carpa que estaba por ahí. ¿Carpa como en circo, así? Sí. Carpa eran de antes, unas especies como de teatro. Sí. Pero pequeñitos, 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 donde la atracción eran chistes, pero chistes fuertes, de doble sentido, y las mujeres muy, muy, muy sexys para esa época. Pero en ese tiempo, desde que no sé qué andaba de moda, era para bailar, porque bailaba muy bonita. Sí. Se fue como con cuatro o cinco amiguitas. Y esta mujer tenía un cuerpo. Ah, sí. Ya sabemos a quién salí. Qué vergüenza. Y llegó, llegaron con un papel que había concursado y que había ganado, y con un papel que me mandaba un actor que asumo yo, me llamaba, no me acuerdo, que hizo muchas películas mexicanas, que sí le daba yo permiso a Talía porque iban a salir de gira y que esa niña bailaba muy bonito y que estaba muy chula y todo. Y ella, ¡ay, sí, mamá, me vas a dar permiso! No. Y yo, no, no, y por eso luego siempre me dice, ¡ay, tú me truncaste mi carrera! Me truncaste mi carrera. No me dejaste ser actriz. Pero es pintora. Estudió en la Escuela Mejor de México de Esmeralda y es pintora. Eso de ser actriz y bailarina y todas esas cosas, y tenemos fotografías de la abuela, porque dicen que la abuela cuando era joven se parece mucho a Talía ahora, y tenemos fotos de la famosa Yolanda con los ojos brujos también allí para que las disfruten en su casa. ¿Tú te sientes realizada como mujer ahora, después que te troncharon lo que tú querías hacer? ¿Tú estás viviendo a través de tu hija, Yolanda? No. A ver, cuéntame. No, definitivamente no. Yo siento que estoy manejando una carrera preciosa. Pero sí te realizas de pronto en cosas, siempre me has dicho. Sí. Ay, mi hijita, yo quisiera estar ahí. De pronto me has dicho. Pero no, pues nunca se me dio el canto ni la actuación. Más bien yo creo que disfruto todo lo que es este mundo de la fantasía, de la farándula. Y ve que doña Talía está en una posición interesante, Laurita igual. Entonces son niñas muy talentosas. Pero ustedes se preocupan, la abuela y la mamá, por Talía. Porque ambas le dijeron a mi productora en las pre-entrevistas que están preocupadas porque Talía está muy sola. Sí. Es difícil en su posición tener amiguitas, como en el sentido que una muchachita de su edad tiene amiguitas. Y que ustedes la ven comiendo la comida japonesa en la casa, en pijama, viendo televisión, y dicen, se tiene que conseguir un hombre bueno, está muy sola. ¿Qué nos pueden decir sobre eso? Pues yo para mí me imagino, no sé, que está en una situación muy difícil. Que para la juventud se me hace como que es inalcanzable. Porque han de creer que... Para los muchachos jóvenes, que eso lo habíamos hablado antes. Que han de creer que ella les va a notar que si no tiene un carro, que si no le regala laja, y si voltea para atrás, puro señor divorciado ya con hijos, y que a ver qué saca. Es para mí eso, no sé. ¿Ya se acuerda con tu abuela? Esa es mi opinión. ¿No sabías que tu abuela te está buscando galán? Porque esa es su ambición. Esa es mi notas, que la abuela tiene siete... No, esa es de Yolanda. Que la abuela... Déjame ver aquí. Dice la abuela, a mí todas mis nietas me dan mucho cariño. Dice la abuela. Dice, me visten, me pasean, tengo un cuarto en casa de cada una cuando las voy a visitar. Una recama en casa. Y dice que hace dos años le celebraron su cumpleaños en París. Sí. Pero que ella prefiere Madrid. Sí. Es que la abuela es viajadora. Y aquí dice que adora a todas sus nietas y que no le importa si son famosas o no, que en casa son los mismos, sus nietecitos. ¿Cierto? En el caso de Yolanda, y para que vean cómo pica y se extiende, dice Yolanda, yo tengo siete nietos preciosos. Esto es una familia preciosa. Y me realicé como mujer a la edad de que muchas son abuelas. Y ahora ella está, dice, yo crecí con mi hija. ¿Por qué dices eso, Yolanda? Porque ya nos quedamos solitas y mis hijitas otras hicieron sus hogares. Entonces, pues ya dos mujeres solas empezamos a luchar. Y ella con su inexperiencia y su inocencia, pues ahí me tocaba la parte más fuerte. De que en un momento dado no se me fuera ella por otro rumbo. Entonces, empezamos a marcar todas las cosas. Lo que te decía yo, de que entonces dije, esto hay que pensarlo muy en serio. Porque esto es serio y es muy grave. Y si lo vas a... Perdón, tengo mis notas que tú piensas que el defecto capitalista, y tal de esta niña, o sea, su defecto mayor, es que no se deja. No se deja. Es luchona. Es muy luchona. Que todo lo contesta, lo respondona, pelea por sus derechos. Tiene muy bien puesta su lencería. Muy bien puesta su lencería. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, la verdad. No me dejo porque me ha costado mucho trabajo la carrera que tengo, el cariño de toda la gente, a donde vaya cualquier país, a cualquier casa. Yo sé que el día de mañana, si me quedara sin un centavo, si me quedara en la calle, sé que toco cualquier puerta de cualquiera de las personas que me quieren, y me ofrecen de comer y me dan cariño. Entonces, eso es lo que yo lucho. Lucho por lo que vayo. ¡Ay, gracias! Yo te llevo a mi casa. Esto es una familia preciosa, por eso yo he querido presentárselos a ustedes hoy. Mi tía, cuando éramos chicos, o sea, yo, como yo fui el primero que nací, ella, pues, jugaba mucho conmigo, hacía travesuras conmigo, me hacía travesuras. Una de esas que me acuerdo fue que me encerraba en una caja y, pues, desde ahí me empezaba la claustrofobia. Bueno, pues, una de las últimas travesuras que hacemos es que a mi prima chiquita que tenemos siempre agarramos, la aventamos a la alberca o lo ahogamos. Bueno, eso es... La aventamos a la alberca o lo ahogamos. Bueno, ese era Javier, hablando de su tía Thalía. Y es que estamos reuniendo a toda su familia aquí en el show de Cristina. Ya nos acompañan la señora Eva, abuela de Thalía, y Yolanda, su mamá. Y ahora vamos a darle una fuerte bienvenida a la talentosa actriz, mi amiga, Laura Zapata, y a Federica Zodi, la madre del niño que acabamos de oír. ¡Bienvenida! ¡Bien! 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 ¿Estás emulsionada, mi amiga? ¡Qué bonito, Cristina! ¡Qué recibimiento! ¡Qué público tan maravilloso! ¡Muchas gracias! ¿Te lo mereces? Y se me salen las de San Pedro. ¿Te lo mereces? Pero no porque se me corre el maquillaje. ¡Ajá! ¡Gracias! Es curioso, una vez más, porque tú eres muy revoltosa, y tú eres comediante innata, tú naciste cómica, y siempre haces el papel de mala. Incluso en la novela María Mercedes, que estamos viendo ahora, La malvada Malvina, no tiene nada de malvada ni de Malvina, y adora a su hermana. Entonces me da mucha risa eso. Y tengo entendido que a ti te dicen el huracán y la castañuela de la familia, porque eres otra simpaticísima. No entiendo por qué. ¿Qué será? Es divertidísima, cristiana. Y canta prestora. Todas cantamos. Todo el mundo canta en esta familia. Por la abuela. Todo por la abuela. ¿De quién heredaron la voz? De la abuela. De la abuela. Que cante. Y que sí, luego, luego. ¿Y qué es lo que hacen cuando se reúnen todas, por ejemplo, en Navidad? ¿Cantan todas? Sí. Bueno, ya últimamente como que no, porque ya es trabajo, ¿no? Pero de repente, o sea, cantamos, María Chiza, este... Somos muy alegres. Los hijos tocan en el piano. Comidas, comidas, comidas que se hacen cenas. Talía, a ti te encanta comer, Talía. Hemos hecho dos programas con ella hoy, desde que se sentó en la silla, está hablando de comida. Y no sabe dónde se le va el alimento. Es increíble. Qué increíble. Una langosta, y bueno... El muchacho que acabamos de conocer es tu hijo. Es mi hijo mayor. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? Cumple el 5 del mes que entra, 17 años. O sea, que tu hijo mayor se ha criado un poco con ella. Es como el hermanito de ella. Es como su hermano chiquito. Prácticamente, yo a mi hermana Tali la considero como mi hija chiquita, como una hija que yo nunca tuve. Y realmente, la relación que tengo con ella es como si fuera mi niña. Mi hijita. Mi primera hijita. Exactamente. Y de hecho, como ella creció prácticamente sola... ¿Por qué se crió ella como hija única? Porque las demás se llevaban... O sea, eran 11 años de diferencia de edad con la anterior. Y todas ya hicieron su vida, todas se casaron. Con la única que quedé fue con Gabriela, en la casa. Un año más. Y después se nos casó también. Y nada más. Prácticamente yo era sola. Y jugaba sola. Entonces, este niño de verdad se hizo como tu hermanito para ti. No, le hacía una ley. Le hizo la vida de cuadro. Eso de la caja, lo encerraba en una caja de madera. Y el niño gritaba y era chiquito. Y gritaba y gritaba. Y yo... La villana de ella, Cristina. La villana está Lía. La villana está Lía. Y las buenas son las hermanas. Con carita. Entonces, hace cuenta que era una caja así de juguetes. Y ahí metían, metían los juguetes. Y entonces le dije, mira, alcánzame aquel juguete que está hasta la esquina. Y ahí vive el bebito. Pero era un bebito. Salía que mala. Y entonces, al momento de agarrar el juguete, le hacía yo. Y cerraba. Y nada más volteaba así. Pero yo también era chiquilla. Y entonces, era todo oscuro, oscuro. Y le decía, el fantasma está detrás del chiquillo. Y era así. Qué horror. Bueno, déjenme explicarles un poquitito sobre Federica. Aquí todo el mundo tiene apodos en esta familia. Ok, a ti te dicen Febe. Febe. O Pacha. Pero yo hay que decirte una cosa, Cristina. Somos puras viejas. Siempre anhelamos el hermano. Entonces, nuestros motes, así nuestros diminutivos, son en masculino siempre. Qué curioso. A mí me dicen Lalo. Zapato. O zapato. A Talia, Yuyo. Yuyo. A Fede, Pacho. A Pachito. A Gabi, Gabo. A Titinillo. A Titito. Oye, todos son. La Tito, la Tito. Pero es entre la y luego. Yo a la Tito, por ejemplo. Machorras todas. Machorras todas. Oye, mi no. 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 Me da risa porque recuerdo que, Laura, comentaste que la familia de ustedes es tan, tan, tan cariñosa, tan apapachadora que una vez alguien te vio a ti con tu hermana. Con Federica. Despidiéndose. ¿Y qué pasó? Mi reina, mi vida. Porque además, fíjate, que es limpia. Que se vaya bien, que me gusta como ella. Pero así siempre, ¿eh? Y nos echamos la bendición. Sí, sí, siempre es así. En el coche. Mi reina. Y me habla. Por favor, por favor, por favor. Y me diga. Entonces volteamos y había casi tres gentes adentro del coche viéndonos aquí. Y yo le digo. Cuidado. Van a pensar que somos... Una pareja de leserianitas. Tortillitas. 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 Déjenme, déjenme tomar una pequeña gira por mis tarjetas porque hay mucha información interesante aquí que no quisiera que se me quedara afuera. Por ejemplo, Fede es arqueóloga. Y la arqueóloga. Curadora del Museo de Antropología en México. ¿Están oyendo? De una cultura en especial. Dos culturas. Soy la única curadora o curador doble en México. ¿Ok? ¿Y cuáles? Sí. Es posclásico temprano que vendría siendo Tula, Xochicalco, Cholula, Cacaxla, Teotenango. ¿Entiendes? Y la época de Cholula. Ay, nanita chula. Tengo también que era modelo que ha actuado. Sí. O sea, que hace, hace de todo. A todo para mí en las novelas. Y tu hijo, el guapo, ese. Oye, el hijo ese tuyo está en el centro de capacitación de Televisa porque quiere ser actor. Me dijo abuela. Y además estudia, estudia su preparatoria y va a salir con su carrera técnica de periodismo. O sea, son chicos, mis hijos son chicos que he tratado de inculcarles el gusto por la vida, el querer salir adelante y el que valoren lo que es un peso, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hermana Laura a veces tengo, oye, no, ya es el adolescente de la casa, nos vamos a regalarle un carro, ¿no? Que sepa lo que es tomarse un pecero, lo que sepa que es tomarse un autobús, el metro y que él logre por él mismo valorar el dinero, ¿no? Valorarse el dinero. Ustedes están clarísimos, ¿verdad? Siete mujeres que están muy claras, muy claras, muy claras. Bueno, ya es justo que terminemos de reunir a las siete mujeres de esta familia tan excepcional. En el próximo... De hecho, mi travesura satánica, pero ella casi nunca regaña, solo se pone furiosa. Deberían de verla. Y su novela, ¡ay, cómo se peina! ¡Ay, con su gorrita de marrón del barrio! ¡Adiós! Ese tremendo es Claudio, el hijo mayor de Laura Zapata. Nuestro programa de hoy es con los familiares de Thalía y de Laura, que son una fuente de inspiración para nosotras las mujeres. Quiero invitar al panel a Gabriela y a Ernestina, las hermanas que me faltaban. Niñas, adelante. ¡Adiós! 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 Ok, esta es la primera vez que... ¡Ay, Thalía! ¿Qué? ¡Pura fea y tonta! ¡No! ¿Esta es la primera vez que ustedes hacen esto? ¿Están aterradas y muertas del pánico o no? ¡No! ¡Ay, qué alivio! Bueno, recordemos que Titi fue Miss. ¿Porque Titi fue Miss? ¡Miss! ¡Distrito Federal! ¡Distrito Federal! Bueno, señorita, ahora señorita. ¡Ay, así se llama mi hija! ¡Ay, qué linda! Ernestina, tú fuiste la que... Ella te quitó el puesto de bebé en la familia Titi. ¡Pero por supuesto! ¿No habían broncas? ¡Horrible! La tenía que agarrar de los bracitos muy enojada y la doblaba tres veces. De un lado y de otro. ¿Cómo vino a quitarme mi reinado? ¿La chiquita? Dice, ella le dijo a mi productor que te admiraba tanto porque te veía como una... Oye, esto, como una Barbie grandota e inteligente. Así que ella quería ser como tú. Sí, Barbie inteligente. Vamos a decir, a ver. Gabriela, ¿te dicen cómo? Gabi. Gabi. Gabo. Gabo. Claro, por supuesto. Gabo, sí. Bueno, la hermana número tres es historiadora de arte. ¿Ok? Además, pinta y vende piezas de arte fino. ¿Ok? Así que quien quiera, de una vez... Ya de paso le pasamos el comercial para que le ponga un poco de pieza. Titi, que aquí dice también Titina, hermana número cuatro, escritora. Tiene un doctorado en lenguas modernas. Por eso son puras feas y puras brutas. ¿Ok? Ok, tengo entendido que tú estás haciendo un trabajo sobre tu papá. Fue un gran químico, perito grafóscopo, criminalística. Metalurgista. Sí, muchas cosas. Fue de esos hombres del México antiguo que dieron mucho por su país. El trabajo que estoy haciendo es tratar de rescatar el humanismo del doctor Ernesto Zodipayares. Entonces fue con los jíbaros y descubrió la fórmula de reducir las cabezas. Y reducía las cabezas de gatos y de caballos y las hacía mancuernillas. Cristina. Pido la palabra. Los galanes no querían entrar a la familia. No, no digo yo. Porque decían, oye, imagínate, mancuernilla o pistolito. De cabezas. Oye, llegaban los galanes y bajaba la cabecita. ¿Usted va a salir con mi hijita? Tú no te portaste bien, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde van a ir? No, ya nos regresaban, nos dejaban sin galán. Es cierto, es cierto que las hermanas eran muy populares y que los galanes estaban así, que había que espantarlos y que los mariachis sobraban allí, que siempre había serenata por un lado y por el otro. Sí. ¿Nunca tuvieron una pelea las hermanas por un hombre? Ah, no, por un hombre. No, fíjate que eso no. Respetuoso. Entre mariachis y mariachis sí, pero entre hombres no. 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 También tengo que, tú fuiste la última en casarte, así que tú fuiste la última que más compartiste con Talía en la casa. La que más padecí a Talía en la casa. Dice que todo tu sueldo te lo gastabas en ella, que era como tu muñequita. Todo mi sueldo, todo mi sueldo me lo gastaba. Y como quería ser Nadia Comaneci, bueno, pues yo era la instructora y claro, siempre andaba fracturada y siempre andaba con el pie hinchado. ¿Cómo hiciste para que no fueran celosas una de las otras, el mujerero esto? Porque eso es lo más normal del mundo. Por el cariño que nos tenemos todas. Y además nadie se trata especial. Todas somos iguales. Yo sí tengo celos. Yo voy a ser muy clara. Yo sí tengo celos. Pero no de mi talito. No, de la Malvina. ¿Por qué? No, hombre, me encantaría hacer esos papelones que ella hace y golpear a los otros. Este sí, ese sí. Yo quiero decirles una cosa. Nosotros le preguntamos fuera de cámara a todas las hermanas que hablaran de las demás. Además, todas hablaron diferentes cosas simpáticas, pero todas coincidieron de que la Malvina era la más buena gente, la más simpática, la mejor madrasa de todas. Todas hablaron de ella. También todas dijeron que Yolanda era, que su peor defecto era que era la mujer más tacaña del mundo. Que más decían, decían ejemplos de tacañería de la mamá que les dice, te compré un regalo maravilloso y divino. Y cuando llegan allá, dicen, se me perdió la maleta, me llevaron la cartera. Y al fin, cuando dicen, mi amor, mira lo que te traje, les trae lo que les regalan en el avión. Ok, por último, oigan estos cuentos interesantes de la familia. Por último, dice Titi que una vez en una reunión no sabían que era hermana de Thalía y estaban todos discutiendo que para tener esa cintura, Thalía se había operado y se había sacado no sé cuántas costillas. ¿Qué te pasó? Bueno, pues estaban comentando que se había operado y que conocían al doctor. Y yo impresionada, ¿cómo es posible? Que tenían las radiografías. Sí, las radiografías. Que tenían los huesos en formol, ¿no? ¿Y tú qué dijiste? No, yo primero sorprendida y después le decía, oye, pero ¿es real lo que me estás diciendo? Sí, y además el doctor nos dijo y dan el nombre del doctor. Le digo, bueno, pues yo quiero decirte que eso es una mentira porque Thalía es mi hermana y me he tenido que salir de varias reuniones por lo mismo. Qué increíble. Sí, o sea, hay de todo, ¿no? Hay maravillas que hablan de tus hermanas y te sienta muy bien, pero a veces la envidia... Con unas muchachas todas tan bonitas y todas tan cómicas y todas con buena voz, tengo por último en mi tarjeta lo siguiente. Recuerdo que todas teníamos muchos pretendientes. Todas las noches teníamos serenatas. Pero Federica era la que más corazones rompía. Oigan esto. Le decíamos a Federica, la devoradora de hombres. All right, el próximo segmento es del público. En el estudio, que está loco por preguntar, y esperen más adelante, mucha música también. Venimos enseguida. Federica, quería decir algo. ¿Qué querías decirme? Ah, que en las incursiones que he hecho, que he experimentado en mi vida, una de ellas fue trabajar con mi hermana Laura. Ella fue directora, creó, bueno, fue la creadora y directora y productora y todo lo que tú quieras, de una obra basada en la vida de Gabriela Mistral. Entonces me dice, mira, nada más va a haber dos gentes, yo y otra persona. Y de poner a cualquiera, ponerte a ti, hermana, vente a trabajar conmigo. Sí, porque mira, de que pongas a quién sabe quién que te odio y diga, ¿y por qué canta más que yo? ¿Y por qué baila más que yo? ¿Y por qué dice más poesías que yo? ¿Y por qué gana más que yo? No, te están... Dije, no, pues hermana, vente para acá y te viento un billetón y te ganas una lana. Sí, locas mujeres, maravilloso espectáculo de poesía. Bueno, éramos 13 personas en el escenario. Y entonces me encantó y fueron varias cosas. Mira, mi hermana es verdaderamente la diva Davis, ¿no? Déjenme les digo. Entonces mientras se peina, se arregla, hermanita, por favor, cánzame las panty medias, hermanita, el maquillaje. Ay, chiquita, por favor, agárrame aquí el pelo, el pelo, sí, el pelo. Ay, por favor, aquí atrás. Ay, ay, hermana que no sé qué, el zapato, el zapato, sí, ahí, hermanita. ¿Cómo? ¿Todavía no te has arreglado? Y así pasaron varias cosas. Y en una de esas yo me sentía muy cansada y le digo, hermana, no sé qué agotada me siento verdaderamente. Vitamina B12, rápido, pon, a ver, te inyecto. No, hermana, yo soy alérgica a la vitamina B12. No, 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 no. Te metiste otra cosa. No, a ver, a ver, B12. Hermana, no puedo. ¿Cómo de que no? Ándale, 15 minutos para empezar la función. No podemos, ándale. Ríajatela. Y yo, y la lengua. Casi la matas. Y yo, y empezamos con pretextitos. ¿Pretextitos? Se había intoxicado. Casi la matas. Creo que no puedo trabajar. Ah, y empezaste con pretextitos. Y entonces esa fue la frase ideal. Entonces cada vez que nos vemos, ya empezaste con tus pretextitos, ya se quedó en la familia estipulada, ¿no? Sí, porque todas tenemos entre cada una de nosotras una forma de hablar. Un lenguaje. O sea, cuando alguien está dando tontería, nada más dices... El reloj. El reloj. ¿Ahí? Pero ¿por qué, por qué? Porque estábamos viendo la tele, mi hermana Federica, mi madre y yo y sus hijos, de Fede, y en la mejor parte de la película, donde el clímax de la película, se voltea a su hijo, el mayor, y dice... Fede, ¿a qué hora nos vamos a levantar mañana? ¿Quién nos va a levantar? El reloj. Entonces de ahí es el reloj. ¿Una necedad? Ya. Qué rabia, y encima se divierten. Se imaginan, pero ¿hasta dónde las vamos a aguantar? Cuando regresemos, Laura nos deleitará con su voz y su música. El mercado más exitoso de México, le quiero agradecer que hayan compartido una obra con nosotros. Ellas van a despedir el programa con una canción. Yo tengo dos cositas que decir. Me tenían loca porque hay una palabra que yo no entiendo muy bien que se llama el roperazo. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, mira, el roperazo es también como el reloj, una frase de familia. Es, por ejemplo, cuando alguien te regala en cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo, en X, fiesta importante, te regala una cosa que tú no usas, no te gusta o algo. Muchas veces las guardamos hasta envueltas, ¿no? Con moñito. Con moñito y todo. Pasan el tiempo, pasa el año, nos invitan a algún lado y dicen un roperazo, entonces abro unos repueros de estos regalos que llevo, esto. Con moño. Pero entonces ha pasado que de pronto, digo, no digo nombres, pero ya podrán imaginarse, que de pronto decimos, ¡ay, hace tres años se lo regalé a mi mamá! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Wow! Oye, Cristina, después de este show, después de este show, mi mamá nos va a llevar al shopping a todas. ¡Así! Te doy unas medias y no digas nada. ¡Ay, qué horror! Bueno, vamos a cerrar el programa porque desafortunadamente nos estamos divirtiendo mucho, pero se me acabó el tiempo. Cristina, yo quiero decirte, muchísimas gracias, porque siempre que venimos a tu programa, nos tratas de maravillas, nos tratas muy bien, desde que nos subimos al avión, estamos tratadas como reinas, como princesas, todo tu equipo maravilloso. Muchísimas gracias por el recibimiento, cariñoso y afecto. Bueno, la próxima vez lo hacemos en México. Y flores y todo que nos mandas, ¡qué linda! ¡Ok! ¡Esperamos en México! Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. La abuela, la abuela quiere cantar con Thalía. Entonces ellas han ensayado una cancioncita, un poquitito, a ver cómo sale. Entonces, entonces ahí me contó un pajarito que anoche la abuela le estaban sirviendo un vaso de agua y el camarero, el mesero, le echó hielo y ella dijo, no, por favor, no me eche hielo porque mañana debuto en el show. Así que, buen día y buena suerte y las dejo con la familia. ¡Bravo, gracias! Arriba. A capela. A capela. A ver. Me voy, esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy sola con mi triste pena. Si tú, quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar, un hombre que va a ver la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible seguir la angustia de mi soledad. Adiós, adiós, adiós. Esta noche, prepárese para un Cristina Edición Especial. Sorpréndete, Cristina va a contestar todo tipo de preguntas del público a las 10, 9 centro. Que fue mi ilusión, aquella noche tropical. Que fue mi ilusión, aquella noche, que fue mi ilusión, aquella noche, que fue mi ilusión, aquella noche. Que fue mi ilusión, aquella noche, que fue mi ilusión, aquella noche, que fue mi ilusión, aquella noche. Gracias.